¿Tú de verdad crees que ella va a querer hacer un pollo entero para ella solo? No. No es por pasarle la fianza, pero... Entonces, no, pero es mejor hablar las cosas con ella antes de lucubrar que quizás... Porque yo lo tiro por generar porque ya pasó una circunstancia. Vivimos 14. No se lo puedo tirar a uno si no lo tiro por generar. Sí, sí, lo que yo estoy diciendo es lo que es justo, lo que es justo. No estaba solo ella, no comió solo ella. Pero para que no vuelva a suceder, porque ha sucedido igual un tema de la harina. Pero no es solo ella. Que pasó un tiempo atrás cuando íbamos a hacer un queque para todos. Entonces ya no es primera vez. Sí, Rubencito, pero yo en lo personal nunca he tenido problemas con la comida. Y te lo estoy diciendo de verdad con todo el cariño y respeto, pero creo que todos estaban, los que estaban ahí son todos igual de responsables. Porque todos sabían que nosotros igual estábamos haciendo la prueba. Pero... Entonces, no solamente ella. Yo quiero saber dónde está el pollo. Todo en general. Porque si fue pedazo como... A mí me dice que lo que recibieron fue una... Muy poco. No, no pasa nada. Yo lo único que digo es que si uno va a cocinar, que cocinen para todos. Ya. Porque yo tampoco... Y tú mereces que... No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada.